¿Usted es Porfirio Cadena? Si señor Pues venemos a matarlo A mi Cuidado Tani, cuidado No, aguarde No, no Maldito ojo de vidrio Nadie le puede hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Es hacienda de las grullas licenciado Es propiedad del señor Manuel Valladares Pero él vive dedicado a los trabajos del campo Y la que está en la casa es su hija La señorita Rosario ¿Y quién ocultaba en esa casa a Porfirio Cadena? Bueno, yo no puedo decir que ocultaban en esa casa a Porfirio, licenciado No lo dijo así hace un momento en su oficina Dije que se ocultaba Porfirio Cadena Pero no que lo ocultaba, licenciado ¿Quién se hallaba al frente de la casa cuando se ocultaba allí ese criminal? Pues, la señorita Valladares ¿Su nombre completo? Rosario Valladares Es la tendencia de ustedes, comandante Es la tendencia de toda esta gente Oiga, pero... Admirar y proteger a ese bandido enamorado Porque acostumbra escudarse con las mujeres Ofelia le ayudó a escapar Y esa señorita Valladares le ocultó en su casa Y usted, comandante, no pudo maniatarlo cuando ya no tenía en su poder Ya le expliqué a usted que... Que esa señorita Ofelia me amenazó por la espalda Y siempre las mujeres de por medio, ¿eh? El comandante Noé no quiso comprometer a Rosario Valladares Pero casi sin darse cuenta la mencionó Cuando en su casa se hallaban Porfirio y su hija Ofelia Ya no era posible enmendar las cosas ¿Es usted amiga de Porfirio Cadena? Cuando Porfirio llegó al valle Tuvo un negocio con mi padre Y naturalmente que lo consideramos nuestro amigo ¿Qué clase de negocio tuvo su padre con Porfirio Cadena? Le facilitó dinero para pagar una deuda Y con ello se ganó la eterna gratitud de ustedes, ¿verdad? Hasta los perros son agradecidos, señor Pero hasta los perros saben olfatear a un ladrón, a un criminal Y ustedes no supieron repudiar a ese asesino Yo no sé que Porfirio haya asesinado a nadie, señor Lo defiende usted ¿Lo acusa usted? Lo acuso ¿De qué lo acusa usted? En primer lugar lo acuso de haber asesinado a dos mujeres en un motel de esta localidad A esas dos mujeres del motel Viesca No las mató Porfirio, señor licenciado ¿Cómo lo sabe usted? Me lo dijo Porfirio ¿Y cree usted, mi ingenua señorita, que ese criminal le va a decir la verdad? Sé que me dijo la verdad A Genoveva García y a su madre, las mujeres asesinadas en el motel Viesca Las mataron Jesús Balderas y Lino Buitrón Pistoleros de Porfirio Cadena Yo no sé lo que serán de él Pero sé que ellos mataron a esas mujeres Y así se lo ha informado a usted, el comandante Noé Pero usted a toda costa quiere culpar a Porfirio por... Por otras razones Especifique esas razones La muerte de su hermano Julio Asesinado por Porfirio Cadena Envenenado por otra persona Y usted sabe quién es esa persona Pero le conviene culpar a Porfirio Me estoy dando cuenta, señorita Valladares Que está usted suficientemente ilustrada Cerca de las actividades de Porfirio Cadena Y las posiciones de la justicia Mayor razón para considerarla complicada con ese criminal Yo no tengo ningunas complicaciones con él ¿Por qué lo tenía oculto en su casa? Yo no lo tenía oculto en esta casa ¿De dónde salió la muchacha Ofelia Cuando amenazó por la espalda al comandante? Yo no lo sé Pero usted sí lo sabe, comandante ¿De dónde venía esa muchacha cuando lo amenazó a usted? Pues Yo solo sé que esa señorita Me amenazó por la espalda, licenciado Pero no puedo decir De dónde venía En derredor de todos estos crímenes de Porfirio Cadena Hay una confabulación en este valle del Palmar Comenzando con usted, comandante Que tiene contemplaciones con ese bandido Yo no tengo ningunas contemplaciones para él, licenciado Si yo tuviera a mi disposición la fuerza policíaca que requiere Mi jurisdicción Y que nunca se me ha proporcionado Porfirio no hubiera escapado de su encierro Y si yo hubiera podido traer conmigo Una pareja de agentes cuando menos Al venir a detenerlo en esta casa Ni esa señorita Ofelia, ni nadie Hubiera podido amenazarme Esas son disculpas simples, señor comandante Pero ya averiguaremos eso oportunamente Por lo pronto esta señorita Nos acompañará a la oficina Para interrogarla detenidamente Y si recaen sobre ella las responsabilidades que creo Quedará detenida y será procesada ¿Tiene usted orden para arrestarme, licenciado? Soy el agente del Ministerio Público La orden debe provenir de otra autoridad Porque usted es juez y parte Ya que anda investigando la muerte de su hermano Julio A usted no le acuso de la muerte de mi hermano ¿Entonces de qué? De complicidad con Porfirio Cadena ¿Y a Porfirio de qué lo acusa? De haber asesinado a esas mujeres en el motel Viesca A esas mujeres las asesinaron Jesús Valvera Silenio Buitrón Y ya se lo he informado a usted El señor comandante Que es la autoridad inmediata que ha investigado los hechos Porque usted acaba de llegar Yo no voy a guiarme por lo que me diga este señor comandante Que puede ser otro cómplice de Porfirio Cadena Por lo tanto... Un momento, un momento, licenciado Si usted me acusa de esa complicidad No debo seguir representando la autoridad que tengo Y por lo tanto, desde este momento Dejo mi cargo de comandante Y estoy a su disposición en mi domicilio Para lo que sea merecer Y con su permiso ¡Un momento! Que cumpla con su deber No está usted acusándome de incumplimiento en ese deber, licenciado Estaré a sus órdenes en mi domicilio Para entregar mi oficina a quien se me indique Antes de marcharse Tendrá usted que proporcionarme a algunos hombres que me ayuden Yo ya no tengo mando sobre esos hombres, señor licenciado Buenos días No piense usted, señorita Valladares Que la justicia quedará frustrada porque deserta a ese señor comandante Que no ha sabido cumplir con su deber Y se lleva la patrulla ¿En qué voy a regresar a la oficina? No lo llevo, licenciado ¡Porfirio! Viene conmigo mi jauferia, licenciado Buenos días, señor Esto es una emboscada Se marcha el comandante precisamente cuando llega usted, Porfirio Cadena El comandante no se fue Usted lo corrió, licenciado Usted lo corrió acusándolo de ser mi cómplice No conoce usted a Noega Rido, licenciado Él es un hombre serio que me tuviera encerrado todavía Si esta muchacha no me hubiera ayudado a escapar Es decir, ya no estuviera encerrada en sus oficinas Porque usted me iba a mandar matar este día lunes Cuando me llevaran para la penitenciaria de Monterrey Esas son suposiciones suyas, Porfirio No son suposiciones mías, licenciado ¿No estaba en la casa de usted, licenciado? Cuando usted mismo le dijo al señor Barrera Que se hallaba con usted en el despacho Que hoy lunes le iban a aplicar la ley fuga, Porfirio Mentiras Usted sabe que no son mentiras, licenciado Y también pudo oír mi hija Ofelia Lo que ustedes hablaron respecto a la herencia Que dejó mi esposa Ofelia La otra Ofelia La casa que se quedó con Eam Ese amigo Barrera Que fue que se haya hermano de Arturo Barrera y Ernesto Barrera Y el dinero que se embolsó usted, licenciado Mentiras, mentiras No son mentiras, licenciado Ustedes me quitaron lo que me dejó mi madre Y luego me mandaron a la penitenciaría ¿Quisiste asesinar a tu protectora? ¿Cuál protectora? La vieja infeliz que me hacía trabajar día y noche Y que me golpeaba No lo mato, licenciado Porque sería como matar a un porreguito Porque usted se ha puesto descolorido Tiene miedo Pero le aconsejo que se vaya de aquí Puesto que ya sabe que yo no tengo nada con usted Y ni fui el que mató a su hermano Váyase a su casa Prepare el dinero que tiene que devolverle a esta muchacha Hasta el último centavo Y dígale a Héctor Barrera Que tiene que devolverle la casa de su madre Porque si no Los mato a los dos Iré por gente, Porfirio Cadena Y lo detendré a usted Para procesarlo por todos los delitos que ha cometido Rosario Tuve miedo de que ese hombre se la llevara presa Ya nos íbamos a ir Cuando lo miramos llegar con el comandante Les ruego que se vayan, Porfirio Bastante daño me ha hecho ya usted Y si no vuelve a recordarse de nosotros Será lo mejor para todos No, 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 no Para alejarse de Valdera Silino Buitrón Alejandro puso su caballo al galope En dirección a la sierra No tenía el plano Pero lo había estudiado detenidamente Y creía dar, cuando menos Con uno de los tesoros que indicaba Todavía en la madrugada Galopaba desesperadamente Pero en las primeras horas de la mañana Su cabalgadura estaba agotada Y tuvo que poner al paso A un animal que iba escurriendo sudor Hasta los cascos Si les hubiera quitado el plano No dudaría que vinieran pisándome los talones Pero como ellos lo tienen Tal vez se olviden de mí Ojalá que hallara por aquí un ranchito Donde encontrar una remuda Este animal no resistirá ni una hora más Si no encuentro remuda Tengo que detenerme en alguna parte Antes de mediodía Desencillar Y esperar que descanse y coma este animal ¿Qué pasaría con el salio? ¿Qué estará pensando en mí? Quisiera encontrar ese tesoro Aunque sea solo uno Y volver a ella con mucho dinero Con hermosas joyas que poner a sus pies Para convencerla ¿Quién sabe? Tal vez Porfirio se me adelante Y se la lleve Lo odio Lo más grueso Lo odio Lo odio Aunque sea mi padre Lino y Balderas También habían galopado Unas horas en aquella misma dirección Pero también sus cabalgaduras Se habían fatigado Y en aquellos lugares solitarios No era fácil hallar buenas remudas Tuvieron que seguir lentamente A lo mejor no vamos bien por este camino Balderas ¿Y cuál otro agarraba? ¿Qué? Desde que dejamos la cañada Donde habíamos acampado No he visto que se corte otro camino Mira para allá Mira para allá Allá está la sierra Y uno de esos picos Tiene que ser la sierra del Guajuco Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo es que llevamos el plan ¿Y será bueno? No, pues tiene que ser bueno ¿Para qué se iba a meter Porfirio En el trabajo de hacer un plano malo? Como lo iban a matar Quiso dejarle a su hijo El plano de sus tesoros ¿Ves? Para que lo sacara Y se quedara con ellos ¿Y para dónde crees que haya ganado Alejandro? Un pozo Y tú mismo acabas de decir Que no hemos mirado otro camino que este Desde que dejamos la cañada ¿Vos con toda seguridad Que ese muchacho va también por este camino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Alejandro conoce estos terrenos Y nosotros no, Nes ¿Cómo nos fue a madrugar Ese hueco condenado Se nos peló, hombre? Con él El trabajo era seguro en la sierra Nosotros tenemos que batallar Y a lo mejor Escarbamos en balde Y no sacamos nada No comiences con eso, Valderas, hombre Pues esa es la verdad, hombre Esa es la verdad Necesitábamos a Alejandro Aunque le tuviéramos que dar su parte ¿Qué parte de Miquel la fregada? Ya sacando sus tesoros En la sierra Soritos con él Pues de puro estar un bolívo Nos hará su parte, hombre Tenga su parte Lo matábamos y nos quedábamos nosotros por todo, hombre Párate, párate, párate Párate, párate ¿Qué pasa, Valderas? ¿O qué miras? No ves No ves esas hueas Esas hueas que van delante de nosotros, Dino ¿Qué? Son hueas frescas, Dino Ese es el caballo de Alejandro ¿Sí? Pues quién más puede ir delante de nosotros, tú Tiene que habersele cansado su caballo Como nos pasa a nosotros Y va al paso Y ya lo estamos alcanzando Lo agarramos y lo llevamos con nosotros Man que no quiera Y tiene que ayudarnos a encontrar sus tesoros Vas a ver Lo mejor sería convencerlo de que le vamos a dar su parte Eh, partes iguales naturalmente Pa' que nos ayudara de buena gana Y ya cuando tengamos esos tesoros Le damos en la chapa Y como hombres ricos y poderosos Porfirio Cadena nos Nos viene a ver ¡Hijo! ¡Qué bueno sería eso, Valderas! Por Dios ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hable fuerte, hombre! El muchachón puede estar por aquí cercas Mira Ves esos árboles Ahí delante ¿Sí? Bueno, pues en esas sombras puede que esté descansando Hay que llegar silencito Sin hacer polvo, Lino Puede que esté dormido Cansadón del camino Y les callemos en la mera hora ¡Sopas! Ojalá que los jaídos por aquí Dormiditos y cansaditos No se me va ni uno, Valderas ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bueno, hombre! ¡Está bueno! ¿Quieres que nos oiga? ¡No! Comandante Olvide lo que le dije hace unas horas Tengo buenas referencias de usted No se retire de su cargo porque lo necesito Como usted quiera, licenciado Luego que usted me dejó en las grullas Cayó Porfirio Cadena y esa muchacha Ofelia No pude hacer nada Y comprendí que usted tenía que soportar el mismo fracaso Pero quiero que me ayude a capturar a Porfirio vivo o muerto Estoy a sus órdenes, licenciado ¿Para dónde cree usted que haya ganado? Lo ignoro, licenciado Pero me acaban de avisar de cierto incidente relacionado con Porfirio Hay una persona que puede darnos los informes que necesitamos ¿Y quién es esa persona? Pedro Garcilaso Tengo que esperar cuando menos unas dos o tres horas Para que descanse el caballo De nada serviría volver ensillado en una hora Se cansaría de nuevo muy pronto Chihuahua Lo peor es que me estoy muriendo de sueño Y vale más que descanse yo también Vale más que me duerma aquí Y no arriba del caballo Y bajo estas sombras Y con la frescura del arroyo Mira lo que hacéis ¿Qué te dije, Lino? ¿Qué te dije? Tenía que estar en estas hermosas Y dormiditas Mentira, no son duros Como verás Cómo lo va a despertar dulcemente Sí, párate un poquito, párate un poquito Bueno, bueno, bueno ¿Qué vas a hacer? Espérate, espérate Estas son las mañanitas que cantan ¿Qué? ¿Qué quieren conmigo? Yo... Silencio, quieto No te muevas, no, no te muevas Y no te vamos a hacer nada Pero tenemos una misión que cumplir Los tres reales Y tú vas a ir con nosotros Hasta la meseta de la tierra Con ustedes no voy a ninguna parte ¿Qué no vas, desgraciado? Párate, 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 lindo Párate, hombre, párate Hablando las cosas se entienden, hombre Mira Mira, muchachón Si no eres de conformidad de ir con nosotros Por tu santa y buena voluntad Entonces No queremos testigos que luego nos denuncien Y te matamos aquí mismo ¡Mátenme! Pero yo no voy a ninguna parte con usted Ah, pues tú lo has querido, muchachón ¡Cuénale, cuénale, cuénale, cuénale! ¡Cuénale, cuénale, cuénale, cuénale! Sí, sí Si al contar tres no te resuelves Te mueres, muchacho testarudo ¡Cuénale, cuénale! Ahí te voy, lino Ándale Ahí te voy A la una A las dos Ya ¿Dónde está? 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 Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar Pero no le pude hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como lo que te as Februio Te as Тоque ¿Dónde está? ¿Corón? ¿Conoques? 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 ¿Qué es lo que te al Dieses